Desde el sector rural de Barranca Bermeja, una familia que cuenta con un criadero de peces denuncia que individuos ingresan a su propiedad para optar el producto de su labor. Para ello, remiten al enlace de noticias este video donde se muestra la forma como uno de los sujetos actúa. Según los denunciantes, las autoridades ya conocen estos hechos y adelantan las investigaciones correspondientes. Asegura el ofendido que los individuos se han llevado además de peces en cultivo, gallinas y otras pertenencias. Este sector donde se haya ubicada la parcela de los afectados corresponde a la Gran Vía Ayuma.